Mientras que el alcalde de Arauca anunciaba la entrega de mercados en el municipio capital, habitantes del barrio Córdoba bloqueaban algunas vías de este sector. Pero no nos solucionan nada. Vino un secretario de la alcaldía y habían también con nosotros unos venezolanos también y les dieron mercados puros a ellos y a nosotros nos olvidaron. Bueno, les repartieron mercados y nos tocó volver otra vez a salir porque estamos necesitados con las ayudas. Más de 30 personas son las afectadas de este sector del barrio Córdoba. La comunidad le hizo un llamado a la alcaldía de Arauca que lleguen con estas ayudas humanitarias lo más pronto posible. Por favor que nos colaboren porque ya no aguantamos más y la gente estamos necesitada. El vecino de al lado, don Popeye, salió a comprarle también los medicamentos a la señora esposa y le hicieron un comparendo. Hicieron un comparendo y ese señor tampoco uno tiene ni cómo pagar ese comparendo ni cómo comer y ahí se rebusca con los hielos. La comunidad permanecerá en esta vía principal del barrio Córdoba hasta que lleguen las ayudas humanitarias. Mañana tarde y noche estamos aquí metidos y pues aquí entre todos, la comunidad ayudándonos. La comunidad de este sector espera que muy pronto lleguen los kits de mercados a este sector de la capital araucana.